Música 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 Sobre todo preciado, la verdad que está jugando bastante bien. Miren la gana nomada, miren. Miren, miren, miren. Bien preciado. Me pierdo un gol, me asesino. Grande preciado. Se van. Que grande preci. Que grande preci. ¡Suelo! 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 ¡Ay puto Andrés! ¡Aparte a los 16! ¡Suelo! ¡Y enunciado! ¡Suelo! 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 ¡Otra vez! ¡Tocale! ¡Excelente! ¡Esto! ¡Bien! ¡Suelo! ¡Buenos. ¡Suscríbete al canal! This is Lucas Baldin, founder of B1 Sports & Education. If you would like to know more about this player, go to the video description, click on the link, and get in touch with us. We'd love to help you out.